venga vamos a bajarle la base un poquito bueno aquí estamos gente aquí estamos nuevamente aquí en fedora en fedora 38 beta no para hablar de fedora sino para hablar de dos cositas bueno de dos aplicaciones una cosita que me he dado cuenta en dos aplicaciones que yo uso para enlazar para crear para crear conexiones virtuales de audio ya sabéis con pay war ya es todo pay war o debería ser todo pay war ya era llegando poco a poco a las dietas más que no lo tengan y bueno ya sabéis que en mi caso para crear conexiones virtuales de de audio enrutamiento que no me salía no me salía enrutamiento virtual de audio no sé si tiene mucho volumen vamos a bajar un poquito más a youtube pero que está bien no venga estamos reproduciendo aquí de este canal que se supone que es royalty free music no copyright a ver si no me da positivo bueno yo uso una aplicación es qp graph que la llamo cariñosamente qpw graph que es en qt y otra gtk que se llama el un una más está más avanzada que más avanzada que otra y otra digamos es en gtk otra en qt y bueno ambas son para pay war no son para pulse audio no son para jackson para pay war si he notado una leve diferencia es que las quiero mostrar ok venga vamos a abrir la primera vamos a abrir la primera pero antes de abrir la primera van a hacer esta página que yo tenía antes cerrado esto por aquí yo no sé por qué lo tenía vamos a cerrarlo venga y lo que vamos a hacer es irnos aquí venga vamos a ver la primera a veces no me acuerdo de usar que no me como llevo ya tanto tanto tiempo en plasma venga qpw graph perdón vamos a abrirla que pantalla completa la vamos a llevar a una nueva pantalla a número 2 para que estemos solos aquí ok perdón el qpw graph cuando se abre de primer día la primera vez en mi primer día se nos muestra un poquito digamos que parece una telearaña parece spider man veis aquí todo completito yo voy a explicar rápidamente a ver si no se ha quedado nada debajo de mi webcam correcto voy a explicar rápidamente aquí tenemos por ejemplo la ventanita de ahora en esta nueva versión de de pay war y de estas herramientas ya te pone además de el icono o icono del programa que está emitiendo audio en este caso firefox como veis aquí te pone también en la pestaña royalty free music que como veis aquí en la número uno es estoy reproduciendo los royalty free music ok así que venga vámonos vámonos y aquí tenéis pues qué que va de la salida de la salida del navegador firefox hacia mi tarjeta de audio usb en este caso la moto m2 hacia el playback hacia la hacia la reproducción y ahora como yo estoy capturando con no veis estudio el audio del escritorio vamos a ver aquí veis que estoy capturando audio de escritorio que en este caso tengo propiedades mi tarjeta usb moto m2 el monitor de audio recogiendo lo que es el audio que se está reproduciendo en el escritorio pues entonces veis aquí también en el monitor de la tarjeta de audio m2 hacia obs estudio que está grabando el audio del escritorio aquí sería mi micrófono en la tarjeta de audio la entrada número uno tiene con estado el micrófono el izquierdo capture mi micrófono conectado hacia el micrófono hacia la entrada de micrófono de obs estudio ok ok lo que me extraña es vamos a ver yo tengo simplemente una pestaña aquí de firefox no sé por qué sale aquí en qpw graph sale repetida esto tendrá algo que ver con lo que sea no lo sé bueno entonces esto sería qpw graph qt que está yo creo que un poco más avanzado en el tema de manejo que digamos que lo siguiente que os voy a enseñar desde aquí se pueden crear conexiones y enlazar esto con otra cosa con un grabador con otro reproductor enviarlo otra tarjeta de audio otros sitios etcétera yo simplemente voy a enseñar lo que estoy reproduciendo que esté grabando ahora si abrimos por ejemplo vamos a abrir aquí en esta que estamos vacía vamos a abrir en la número 3 en la escritorio número 3 el boom que es otro pass by para pay war para el enrutamiento virtual de audio con pay war pues aquí en gtk el boom no no aparece tanto como digamos como como el qpw graph que aparece un poco para acá un poco para allá vamos a ver venga es decir qpw graph aparece todo muy lioso tienes que ordenar siempre cuando inicia aquí ya más o menos te aparece todo más o menos bueno veis lo primero vamos a quitar el midi que no me interesa para acá lo primero veis aquí vamos a poner esto aquí por ejemplo aquí la primera vez entrada de micrófono entrada de micrófono izquierdo donde han estado el sur sms tv hacia la entrada de micrófono de obese estudio veis o veis estudio está ahí más o menos igual no más o menos igual ahora aquí está la diferencia respecto a que también salen dos cosas de firefox como en qpw graph ok pero bueno aquí veis por ejemplo firefox reproduciendo audio ok hacia las auriculares la salida de auriculares de mi tarjetita de audio moto m2 veis aquí playback y playback ok m2 geafone auriculares si nos vamos aquí ahí está ahí está ahí está geafone geafone monitor salida hacia obese estudio recogiendo el audio del escritorio y ahora tenemos las dos pestañas los dos módulos de firefox hacia mis auriculares geafone más monitor más salida de monitor entonces ahora aquí tenemos la salida monitor salida monitor de la m2 moto m2 monitor out salida hacia obese estudio recogiendo el audio del escritorio ok si yo me voy a el boom se ha callado se ha trancado aquí el de este vamos a darle play nuevamente seguramente habrá saltado un anuncio algo parecido venga vamos a dar nuevamente que reproduzca otra canción en gara porque no quiere saltar venga vamos a reiniciar me va a estropear todo lo otro pero bueno vamos a reiniciar nuevamente a la música copyright venga la misma de antes no venga ahora si nos vamos a el boom el monitor monitor auriculares y la salida monitor están juntas no no están separadas entonces se ahorra una ficha que el otro lado si sale como dos fichas de manera independiente veis que yo agarro si mueve todos lados casi al mismo tiempo m2 japón auriculares más más esto es el boom más monitor out más salida de monitor hacia obese estudio que está recogiendo obese estudio el audio del escritorio como veis aquí ok y vuelvo a repetir para para que veáis esta pequeña cosita que a lo mejor si no dedicáis a esto pues no interesa pero a mí es cositas si me interesa y me alegra en la tarde me alegra me alegra en la tarde tenemos firefox ok sonando ya se ha ido 11 de firefox se ve que como antes no había reiniciado pues pues había 22 de firefox que se había quedado por ahí enganchado bueno tenemos firefox reproduciendo música hacia la salida de auriculares de la moto donde tengo pinchado mi auriculares y la salida de monitor para que recoja obese estudio en el sistema está en la misma ficha en la misma ficha y ahora si me voy a si me voy aquí a qpw graph tenemos aquí firefox simplemente uno antes había dos porque no había recargado se había quedado por ahí bueno si nos vamos aquí veis salida de audio de la reproducción de la lista de reproducción de youtube en firefox hacia hacia la salida de auriculares ok que pone playback playback izquierda playback derecha estéreo y pone más monitor out pero de aquí no sale nada de esta ficha sino aquí pone auriculares m2 geafon monitor out esta no está junta como allí como aquí pegada veis está separada hacia obese estudio veis que están separadas vamos para que sea mejor una el playback y dos salida de monitor playback hacia mi auriculares y salidas de monitor que está recogiendo obese repito playback salida de auriculares y salida monitor monitoreo de audio que está grabando en noves estudios esto es qpw graph si nos vamos a el boom no hay dos simplemente veis aquí el firefox y veis simplemente play back y monitor playback auriculares y monitor salida recogiendo lo bese están juntos en la misma ficha es lo mismo pero está junto no son dos módulos separados esto que quiere decir pues que una curiosidad una curiosidad que ha que que he visto yo por ahí y simplemente ya está más cuando cambia de pista firefox puesto esto se mueve bueno simplemente dejaros eso esa curiosidad de esa pequeña diferencia que hay entre los dos pais vais dos patch by para lo que es los que se usan para el enrutado enrutamiento virtual de audio con pay war este es qpw graph y este en gt en cutie perdón y este es el boom en gtk esa pequeñita diferencia y ya pues cada cual que escoja que escoja donde mejor donde mejor le interese donde mejor convenga donde mejor se defienda ok pues nada venga dejar esa curiosidad porque siempre hay gente que estas cositas le gustan verlas como a mí ok venga chao